No, que tampoco voy a decir. Sí, ya sutilmente Rosana está diciendo que empecemos. Ya, sí. Así que... Bien, bienvenido a la siguiente charla dentro del ciclo de charlas de Ada Lovelaz de Endazi con el poniente que es Francisco Jesús Martínez Murcia, que es doctor en telecomunicación. Muy conocido divulgador, uno de los más conocidos. Que también participa junto con Rocío en el podcast oficial y además también, bueno, se lo ha visto en muchos sitios, hasta los cuales lo he podido ver en, pues, en tostales y todo. ¿Vale? Evidentemente, es muy... Y con este termina, esta es la última charla de este ciclo de charlas, pero que el año que viene vamos a seguir con esta nueva charla, ya con el nombre de Ángela Ruiz Robles en homenaje a una de nuestras pioneras españolas, dentro del área de la informática. Bien, entonces, va a dar la charla que se llama Una orquesta de neuronas, que realmente con título todavía no sé lo que es, y ella no nos va a contar. Pues nada, sin más, te cedo la palabra, Paquito, aquí, para que empieces tu estupenda charla. Pues, muchas gracias. De hecho, estoy compartiendo, supongo que se verá ya, ¿no? La cosa. ¿Sí? Confirmadme que se ve la cosa bien. Sí, se ve perfecto. Ay, qué bien, me encanta, me encanta. Entonces, bien. Bueno, pues, para variar, como estamos en un ciclo de ciencia de datos e inteligencia artificial, pues no voy a hablar ni de inteligencia artificial ni de ciencia de datos. Bueno, así es como me gusta presentarme. Os voy a contar un poquito cómo adquirimos datos acerca del cerebro y cómo los procesamos utilizando técnicas de aprendizaje estadístico, técnicas de inteligencia artificial. Y, bueno, ya veréis qué es lo que pasa a lo largo de la charla. Así que yo voy a empezar ya. Bueno, si yo os enseño la imagen de una ola o de los rayos cósmicos cuando están golpeando la superficie de un cometa o de un teléfono móvil cuando estáis sonando y haciendo una llamada, ¿qué podéis decir que tienen todo esto en común? Seguramente a muchos de vosotros habrá venido a la cabeza que en todo esto podemos percibir ondas. Ondas, que es, pues, todo el mundo sabemos intuitivamente, tenemos ciertas nociones de qué es una onda, ¿no? Una onda es algo, hay muchas explicaciones, explicaciones más matemáticas, explicaciones más o menos precisas, algunas con formulitas, otras con no, pero a nivel intuitivo yo prefiero pensar que las ondas son el resultado de algo que se está moviendo y que está alterando el entorno. Es como la huella que deja un movimiento, la huella móvil de un movimiento. Como cuando un palo está arañando el agua, el palo se mueve, el palo perturba la superficie del agua y esas perturbaciones son las que se propagan y se mueven. Al final, una onda es el resultado de algo perturbando un entorno y el entorno propagándose. Como entorno, a mí me gusta comenzar pensando en la onda más cercana que nos resulta a los seres humanos, que es el sonido. Y dentro de los sonidos, la voz humana. La voz es, digamos, el primer sonido que aprendemos a producir, ya sea en el llanto de los bebés, hasta que prácticamente nos morimos, a menos que sean mudos, pobrecitos. Pero en principio es la onda más cercana que tenemos los seres humanos. Y la voz, no es más que movimiento también, de nuevo, movimiento del aire. El movimiento de un aire que es empujado por el diafragma que acumula presión, cada vez más presión, contra unas válvulas que son las que llamamos cuerdas vocales. Al final son unas válvulas que lo que hacen es cerrar la presión del aire y que conforme va aumentando, aumentando, aumentando la presión, llega un momento que la tensión de esa válvula no se puede aguantar y se abre de forma explosiva y dejan escapar de forma explosiva el aire, provocando un cambio de presión. Y ese cambio de presión se propagará luego fuera. Y esto se produce continuamente, continuamente. Ese ciclo, una periodicidad, periódicamente acumulamos la presión, resvienta ya, con toda la tensión acumulada, acumula presión, explota, acumula presión, explota. Y a ese pequeño intervalo, a esa periodicidad en la que este ciclo ocurre, a esa periodicidad es lo que llamamos la frecuencia. La frecuencia no es más que el número de veces que ocurre esto en un segundo. Si eso ocurre muchas más veces, sonará más agudo. Y si ocurre muy pocas veces, sonará más grave. En el caso de nuestra voz, es lo que nos permite hablar más agudo o más grave, o que podamos incluso cantar. Y podemos controlarlo nosotros mismos como personas, tensando, aumentando, disminuyendo la presión del aire de nuestros pulmones con el diafragma, o tensando un poquito las cuerdas, estas cuerdas vocales, de una forma más sana, si no puede provocar patologías, y variando ese tiempo entre esas explosiones, la tensión que se puede acumular debajo, y lo que tarda en eso, es lo que hace que esto, que podamos cantar. Y produce esa onda, esa onda de presión, esa onda de aire con mucha presión, explosiones, pequeñas explosiones cíclicas, de aire, que se propagan, se propagan y llegan al oído, y estimulan el tímpano, se propagan, y a través de la pequeña cadena de huesecillos, el martillo, el yunque, el estribo, y llegan a las neuronas, a unas neuronas que lo van a transformar en información eléctrica. ¿Y qué es la electricidad? La electricidad, de nuevo, las ondas electromagnéticas, ¿qué son? Son algo en movimiento también, de nuevo, algo en movimiento que está alterando el entorno alrededor de ellas. Por ejemplo, las cargas, un electrón, un ión, moviéndose, por ejemplo, en una antena, una antena, un dipolo como este de aquí, y de la misma forma que el palo, ¿os acordáis la imagen del palo? Que al moverse sobre el agua estaba alterando la superficie, y esas alteraciones se propagaban. Estas cargas, al moverse por la antena, alteran el campo electromagnético que ya, que está ahí, que existe en nuestro alrededor. Y esas perturbaciones se propagan a través de él, como ondas. Según cómo controlemos este movimiento de estas cargas, esa electricidad, producimos unas ondas que se propagan, y que son las que nos permiten llegar a cosas como el wifi, las radios, todo lo que podemos percibir, incluso la propia luz, no son más que ondas electromagnéticas. Ondas electromagnéticas de diferentes frecuencias que se van propagando a través del aire. Y claro, hablando de ondas, y yo, con el background que tengo, no podía hacer otra cosa que hablar de música, claro, también. Porque las músicas son ondas también. Quizá también, como he hablado antes del sonido, el sonido de la onda más cercana, la música es sonido, sonido ordenado, cíclicamente, y son ondas. Bueno, en realidad son la superposición, la suma de muchas ondas diferentes, de muchos instrumentos diferentes. Como en una orquesta, que hay muchos instrumentos tocando a la vez, algunos más sincronizados que otros, otros no, algunos moviendo aire, otros perturbándolo con el vibrar de una cuerda, y al sumarse, todas las ondas son las que provocan el sonido que nosotros escuchamos con un monotista. Y es esta combinación, esta combinación de diferentes sonidos, de diferentes ondas, producidas por diferentes aparatos, diferentes instrumentos, es lo que hace que a mí el cerebro me recuerda a una orquesta. Hay ondas, porque hay movimiento, hay pulsos eléctricos que se transmiten entre los diferentes dendritas y asones a través de ellas, como una onda eléctrica, una onda que va cambiando el potencial iónico de los diferentes, de las son, de las dendritas, y que luego cuando llegan a una interfaz entre una neurona y otra liberan neurotransmisores que también transportan esa diferencia de potencial y que lo acumulan dentro del núcleo y cuando el potencial es muy alto hacen que se dispare como quien tensa la cuerda de un arco y ya cuando ya no puedes aguantar más la tensión no la puedes contener más. O como en la voz, cuando llega un momento que había tanto aire que las propias cuerdas vocales no podían mantenerlo dentro, se liberaba de un impulso, como de un chispazo, ahí es donde provocan los chispazos de las neuronas y pueden hacerlo a lo mejor cuando reciben algún estímulo externo, unos neurotransmisores que vienen de algún lado o un movimiento como en el caso del caracol en la oreja, la traducción del sonido, que son vibraciones del espacio, de algo físico a impulso eléctrico, se hace mediante una neurona que es capaz de almacenar ese potencial y hacerlo, transformarlo a un impulso eléctrico. O lo hacen también alguna de forma periódica, directamente, sin parar nunca, como si fueran un reloj. O, ya que hablamos de orquesta, como si fuera un pequeño metrónomo. Y en un diminuto lugar del cerebro, en una pequeña región, puede haber miles de estas neuronas que están ahí soltando chispazos a Cholón, ahí sincronizados a otros con un ligero retraso, alguna más o menos sincronizada, más o menos orquestada, dando lugar a las ondas eléctricas cerebrales que a lo mejor a veces hemos visto en los laboratorios o lo hemos visto en las películas de ciencia ficción, las ondas cerebrales. Grupos de neuronas que están sincronizadas, una orquesta de neuronas, pero, más bien son decenas de orquestas, cientos de orquestas, tocando melodías más o menos en sincronía, más o menos sincronizadas, que son los que forman las diferentes redes del cerebro, porque sí, el cerebro, para los que quizás no estéis un poquito familiarizados con el tema, el cerebro funciona así, hay muchas regiones en el cerebro que funcionan como orquestas diferentes, generando sonidos diferentes, tocando melodías diferentes y que a veces están conectadas, a veces no, algunas están en sincronía, otras están más acopladas, otras van a su bola, y en su día, pues claro, ya que estamos teniendo unas ondas electromagnéticas dentro del cerebro, las que se propagan a través de las neuronas, pues quizás podíamos medirlas, y dije, pues bueno, vamos a meterle un electrodo y vamos a ver qué es lo que sale ahí, eso está bien, pero claro, no tenemos ni un electrodo tan pequeño ni la posibilidad de abrirle la cabeza a alguien para ponerlo, porque en verdad, lo que como mucho podríamos medir es la población de las neuronas que están en una región, y claro, al cerebro no podemos hacer directamente, salvo en casos muy concretos, así que, de normal, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos una pequeña, adiós, que me he ido al final, ponemos una antenilla, un pequeño electrodo en el cráneo, y captamos un montón de ruido, porque claro, estamos captando la actividad de toda esa red de neuronas que están alrededor, rodeándose, interfiriéndose entre ellas, todas esas orquestas de neuronas, cada una tocando su propia canción, y recordad que son ondas, son más concretamente, bueno, más concretamente una suma de ondas, esta jaula de grillo, que quizás no podamos hacer mucho sentido, quizás podíamos hacer más sentido metiendo más datos, por ejemplo, metiendo muchas estadísticas, o metiendo más el estrodo, y que sería la analogía de una orquesta, como si pusiéramos muchos micrófonos alrededor, uno para cada una de las orquestas, si grabamos esas pequeñas muestras de cada una de esas orquestas, a lo mejor podemos hacer un poquito más de sentido, ¿no? Esto, de poner muchos el estrodo en el cerebro, captar las diferentes canciones que están tocando cada una de esas orquestillas neuronales que tenemos en el cerebro, eso es lo que llamamos y lo que conocemos como el estroencefalograma, el estroencefalograma, quedaros con esta palabra porque luego hablaremos un poco más de ella. Pero bueno, hasta aquí estamos grabando, estamos en el mundo de la música, no estamos escuchando la actividad de las neuronas, viendo qué canciones está tocando cada una, pero claro, pero también podemos querer saber cómo es la anatomía del cerebro, cómo se organiza, dónde están situadas, cuántas sillas tienen estas orquestas de neuronas, en qué sitio se pone cada instrumento. Hasta ahora hemos usado las propias ondas electromagnéticas que el cerebro genera a la hora de funcionar y que se generan pues moviéndose las diferentes cargas, el potencial de los azones, al moverse los neurotransmisores, pero claro, es una señal muy pequeña, se mezcla el ruido de las diferentes orquestas, también el ruido de los electrones, tenemos el cráneo en medio. Así que si queremos saber cosas con mucha más precisión, quizás tendríamos que utilizar otras técnicas, ¿no? Podríamos, por ejemplo, meter la cabeza en un campo magnético muy, muy potente. ¿Y esto para qué sirve? Esto de meter el imán para, aparte de para hacer chorraditas de pegar, o bueno, pegar el móvil cuando estás conduciendo y poner el GPS ahí, ¿para qué sirve esto de los imanes? ¿Por qué meter la cabeza en el campo magnético de un imán? Bueno, en este caso, antes estábamos escuchando las neuronas, cada una de ellas, bueno, la suma de lo que hacían todas ellas. Ahora, con el imán, descubrimos una nueva propiedad, descubrimos una propiedad que tienen algunos átomos o algunas moléculas que son muy sensibles a los campos y que en cuanto se meten dentro en el seno de un campo magnético se orienta, que bueno, digamos por ejemplo el hierro y tal, pero hay una molécula concreta que es muy abundante y que es muy sensible a esto, una molécula polar, el agua, y al encender el campo magnético, los átomos de hidrógeno se orientan, es parecido, se orientan y se quedan ahí como en tensión, almacenando una cierta energía que podemos después utilizar. Sería algo parecido como lo que hacemos cuando hacíamos cuando éramos chicos de coger una goma de esas que de las de atar espárragos o de las de atar un manojo de acelga en la frutería y la tensaba y luego hacía y le daba así con el deillo y sonaba, pero claro, si no la tensa no suena, si de repente la tensa suena, pues eso es algo parecido a lo que hacemos con ese campo magnético. Cogemos los átomos de hidrógeno y los posicionamos de una forma que nos parece más o menos lógico y ¿qué hacemos? Podemos tocar esa cuerda, en este caso podemos tocar esos átomos. ¿Cómo los tocamos? Con un pulso de radiofrecuencia. Una cosa parecía a lo que es la radio, la misma radio que suena en el coche cuando vas en el coche o lo que sea, pero si lanzas simplemente un pep por radio, cuando los átomos de hidrógeno ya están preparados, están ahí tensados, están preparados para ser tocados, mandamos un pulso de radiofrecuencia y de repente se orientan, se vuelven locos y te revuelven un pequeño eco y ese eco lo medimos. Podemos medir esa reverberación, esa resonancia de los átomos simplemente cuando tocamos esa cuerda hecha de átomos de hidrógeno con un pulsito de radiofrecuencia y al tocar eso y medir la reverberación, medir la resonancia de esos átomos, podemos medirla hacia todos los diferentes lugares de los que salen y ya tenemos una idea de cuántos átomos de hidrógeno hay en esa región porque todos lo hemos orientado hacia un lugar, lo hemos tocado y hemos visto el volumen, oh Dios mío, tenemos muchas cuerdas, qué bien, qué alegría, ya podíamos medir cosas, sí, pero bueno, ahora cómo sabemos dónde están situados cada uno de esos átomos o bueno, dónde están situados cada uno de ellos. Pues volvemos a la orquesta, en este caso una orquesta de átomos de hidrógeno, igual que en la orquesta, si tenemos dos instrumentos, por ejemplo, un violonchelo y una flauta y hay tres personas en la orquesta, la roja, la verde y la azul. El que está más cerca del violonchelo evidentemente va a escuchar más el violonchelo que la flauta. El que está a igual distancia, más o menos, pues lo escuchará más o menos a un volumen parecido, salvando la distancia, evidentemente el que toca una flauta no suena igual de fuerte que un violonchelo, pero vamos a suponer que sí. Y por supuesto, el azul que está mucho más cerca de la flauta pues le va a chirrear mucho más en la cabeza. Sería algo así como que el rojo está escuchando fuertemente el violonchelo y un poquito de la flauta. Sin embargo, el verde, que está situado ahí, está escuchando el violonchelo y la flauta a unos niveles muy parecidos. Y el azul, por último, está escuchando un poquito el violonchelo, lo tiene más lejos. ¡Ostras! A ver, le he dado al cachín los mengues. Es que le doy, tengo el fin, la tecla de fin la tengo justo encima de la de avanzar. Pues eso tenemos y vamos por aquí y el azul, como tiene más cerca la flauta, la va a escuchar mucho más fuerte de lo que escucha el violonchelo. Ahora imagina que el volumen al que escuchamos en cada instrumento de esa orquesta en nuestro anfiteatro, en nuestro teatro, perdón, para los expertos en arte clásico, el volumen lo codificamos con colores. Vamos a hacer que sea más blanco cuanto más intensidad y más oscuro cuando sea menos, ¿no? El violonchelo lo escuchamos muy fuerte, blanco, la flauta la escuchamos poco, pues oscuro. En el caso de que sean iguales por lo dos serán un tonillo de gris, ¿no? Lo escuchamos más o menos igual y en el revés el violonchelo lo escuchamos menos y tal. Bueno, pues si en lugar de poner instrumentos ponemos los átomos de hidrógeno que están en el cerebro, quizás eso te dé una idea de cómo vamos a localizar las diferentes partes del cerebro. Fijaos que en los átomos que estén situados en la zona izquierda, nuestro observador rojo es el que escucha, el hombre rojo, es el que va a escuchar con mayor intensidad, va a percibir con mayor intensidad esos átomos, la densidad que esté ahí, que la que está más alejada de él. Sin embargo, el verde lo va a percibir pues más o menos tanto en la parte izquierda como en la derecha las va a percibir más o menos con una intensidad similar y el azul al revés, va a percibir con mayor intensidad los que están más cerca de él. Entonces ya tenemos dos informaciones fundamentales. Tenemos la intensidad con la que están tocando y tenemos esa codificación, esa pequeña diferencia entre los diferentes observadores, entre el rojo, el verde y el azul, que nos permitirán decir más o menos por dónde se encuentra ese átomo de hidrógeno que nos ha pegado el chispazo. Entonces tenemos información sobre el átomo de hidrógeno, al final es la densidad de materia, de materia, que es la que forma la neurona, la que forma toda la materia cerebral, de manera que gracias a eso y sabiendo y poniendo muchos sensores, muchos observadores, muchas pequeñas personas rojas, verdes, azules a lo largo de todo eso y girando alrededor, podríamos describir y reconstruir una imagen. Esto es lo que se conoce como reconstrucción tomográfica. Seguramente habéis escuchado lo de tomografía, a lo mejor alguna vez un tomografía o como lo suelen llamar un TAC, eso es una prueba médica, al final viene de tomografía, un tomo, un corte, un tomo, una enciclopedia, un tomo, ¿por qué? Porque la enciclopedia está partida en diferentes trozos, un tomografía, una imagen hecha de muchos tomos y se hacen imágenes por corte y al girar alrededor, igual que hacíamos nuestro pequeño teatrillo y lo giramos alrededor, somos capaces de reconstruir dónde están las mayores densidades de esos átomos de hidrógeno. Bueno, en este caso también podríamos utilizar rayo X, podríamos utilizar muchas cosas, pero cuando usamos la resonancia del átomo de hidrógeno, esa cuerda tensada que tocábamos con un pulso de radio por frecuencia, salen cosas como esta. Esto es lo que está viendo la máquina de resonancia magnética, esta es mi cabeza, por cierto. Yo me hice una resonancia magnética y por supuesto pedí que me la diera, porque me encanta ver esto, estáis viendo una cosa muy íntima, me estáis viendo interiormente por dentro muy fuertemente. Si os fijáis ahí, os podéis hacer una idea de qué es lo que hay, ¿no? Se ve ahí el cerebro, se ven un poco los huecos de los ojos, algunas partes de hueso, a lo mejor, cavidades, no mucho más, no mucho más. Tampoco se me identifica muy bien, ¿no? Ahí tenía grasilla en el cogote, se ve interesante. Pero bueno, al cortar esto y al hacer esta reconstrucción, podemos sacar los diferentes cortes y ya tenemos una imagen anatómica, una imagen que nos muestra la densidad de la materia dentro del cerebro, la densidad de la materia. Esto es información muy importante. Si queremos en algún momento saber qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, lo que ocurre con las demencias, las enfermedades neurodegenerativas al final dañan tejido cerebral, tejido del córtex, de la corteza cerebral, que es la parte esa más grisecilla que sale en lo de T1 weighted, aquí a la izquierda, hay zonas más blancas, zonas más grises. Las zonas más grises se llaman materia gris y las zonas más blancas se llaman materia blanca y las zonas grises es donde están, digamos, los cabezas de las neuronas, donde se acumulan esas potenciales, esos chispazos. Y la materia blanca son los azones, las conexiones, los cablecillos que van conectando unas con otras. A grosso modo, si hay alguno de psicología o de neurociencia, por favor, que me perdone. Pero podemos saber mucha información. Cuando se daña esa materia gris es cuando se producen procesos neurodegenerativos, entre otras muchas cosas. También te puede salir un tumor, te puede atravesar una barra de hierro, como el célebre caso del hombre que le atravesó una barra de hierro. Esa información es súper relevante y ya eso solo al personal médico que es capaz de verlo y de interpretarlo ya le está diciendo muchísimo sobre nosotros. Pero no nos quedamos aquí. Oye, esto lo hemos podido reconstruir, no hemos echado mano de herramientas matemáticas, de todo lo que yo he contado, esto del teatrito, realmente son matemáticas lo que tiene detrás, matemáticas y ordenadores que son capaces de reconstruirlo. Pero no nos podemos quedar aquí, por ejemplo. Podíamos gastar energía, podíamos fijarnos en que las neuronas, cuando están produciendo esos chispazos, están consumiendo energía. Antes, no habíamos ido directamente a los átomos de hidrógeno que componen las neuronas, pero los átomos de hidrógeno no nos dicen entre comillas apenas nada acerca de cómo está funcionando el cerebro, nos está diciendo dónde está la materia en principal. verdad que el flujo de átomos de hidrógeno de la propia agua, de las propias moléculas que formaban nuestra sangre, a lo mejor nos podría decir cómo se consume la sangre en el cerebro, de hecho se hace y eso es lo que se llama resonancia funcional. Pero podemos tirar de otras cosas también, ¿no? O sea, hay en la neurona están produciendo pulsos y para producir chispazos necesitan energía y esa energía pues tal vez forma de glucosa. Así que podríamos inyectarle a uno de nuestros sujetos un radiotrazador, una molécula que se parezca a la glucosa pero que sea radiactiva. Uf, esto suena chungo, ¿no? Bueno, una radiactividad muy pequeña pero una radiactividad que hace que cuando que se desintegren y generen fotones o positrones que luego detectamos desde el teatro y podemos reconstruir tomográficamente. Ahora, si esa molécula es análoga a la glucosa, cuando una neurona consume glucosa va también a consumir esa molécula que le hemos metido que es radiactiva. En las moléculas que más energía gasta más va a haber, en las que menos menos va a haber. Estos van a van a desintegrarse, van a emitir fotones o positrones y los vamos a detectar y vamos a hacer una reconstrucción tomográfica de las imágenes que va a decirnos un poco cómo se distribuye el consumo de glucosa, cuál es la actividad promedio en el cerebro. Y tenemos imágenes como esta. Aquí no está tan claro, ¿no? Pero si se puede asumir que hay una pequeña forma de cerebro, ¿veis? La forma que tiene como de nuez, como las nueces, siempre dicen que las nueces se parecen a los cerebros. Si fijáis, hay una zona, algunas tienen más intensidad porque hay más concentración de esa glucosa, en otras tienen menos intensidad porque hay menos concentración de esa glucosa y así podemos conocer cómo es la actividad general del cerebro. O incluso ya nos podemos poner muy específicos. La energía, en fin, la glucosa lo que consume es la actividad cerebral. También es verdad, perdón, que se me había olvidado una cosa muy importante. Podemos ver también qué zonas son más activas y cuáles no, ya lo he dicho. Pero también hay zonas en las que puede haber un consumo anormalmente alto de energía. Esas zonas son los tumores y podemos detectar fácilmente tumores simplemente viendo cuál es el consumo de glucosa utilizando la misma metodología que hemos hecho antes, metiendo esa pequeña molécula que se parece a la glucosa. Pero bueno, vamos a ponernos mucho más específicos. Imaginaos que en vez de ya sabemos, ya sabemos hacer una molécula que se parece a la glucosa y es radiactiva, entonces radia, ya podemos reconstruir el cerebro. Pero bueno, y si no nos interesa esa molécula, no nos interesa la glucosa, nos puede interesar otras moléculas que hay en el cerebro. Por ejemplo, hay proteínas como es el caso de la proteína beta-amiloide que es muy importante en Alzheimer, pues podemos hacer un análogo de esa proteína o de las precursoras de la beta-amiloide o que se adhieran a la beta-amiloide y que sean radiactivas. Entonces podemos localizar dónde están esas placas de beta-amiloide que son las que provocan la muerte cerebral, la muerte neuronal que se asocia con la enfermedad de Alzheimer. O por ejemplo, los transportadores de dopamina que son unas moleculitas que se encargan, son como los coches de la dopamina. La dopamina siempre te dice no, la dopamina es la hormona de la felicidad o de la contentura, de estar contento. Pero también cumple un papel fundamental en el movimiento. Pues la dopamina está ligada a un déficit de dopamina o de transportadores de dopamina de los cochecillos que usa la dopamina para moverse por el cerebro está asociado con la enfermedad de Parkinson. Fijaos qué cosas, estamos uniendo todos. Entonces, si hacemos una molécula que se parezca a la dopamina y la marcamos radiactivamente, podemos ver dónde se concentran los transportadores de dopamina, esos neurotransmisores. Fijaos esta imagen, esto ya sí que no se reconoce casi el cerebro, pero sí vemos como dos pequeños puntos en el centro que están ahí separaditos. Eso es lo que se conoce como el estriado, el que está formado por el putamen, el núcleo caudado. Son unas regiones del cerebro donde se concentra la mayor parte de estos transportadores de dopamina. Pues fijaos, en esta imagen vemos que hay esa intensidad, hay transportadores de dopamina. ¿Qué ocurre en la gente que tiene Parkinson? Que no aparece esto, no existen esos transportadores de dopamina y por tanto esa gente tiene Parkinson. Podemos diagnosticar si la causa de un síndrome, de unos síntomas concretos como el Parkinson, los temblores, la rigidez, son a causa de la enfermedad de Parkinson, o sea, son a causa de que faltan estos neurotransmisores o no. Eso es maravilloso, ¿no? Gracias a estas máquinas de tomografía. Bueno, pues tenemos muchísimos datos ya, ¿no? Estamos hablando de ciencia de datos, yo he dicho, digo, no vamos a hablar de inteligencia artificial ni de ciencia de datos. Bueno, sí, vamos a hablar de ciencia de datos, vamos a hablar de inteligencia artificial, pero poquito. Quería contaros las imágenes, la fuente de los datos que nosotros utilizamos cuando trabajamos para intentar comprender cómo funciona el cerebro o para intentar comprender cuáles son las patologías, las diferentes enfermedades que sufre el cerebro. Así que bueno, tenemos ya esos datos que teníamos de función cerebral que cogemos como con una orquesta de micrófonos, no alrededor, el electroencefalograma. Esos son grabar las diferentes orquestas cerebrales con un microfonillo y quedarnos con las canciones que están tocando, esas canciones ruidosas. Es como cuando va a la feria y cada caseta tiene una música diferente, pero si presta atención, a lo mejor escucha una de las buenas. Tenemos también los datos de densidad de átomos de hidrógeno, o sea, de la masa que forma el cerebro y podemos saber esa resonancia magnética. La hacíamos tensando las cuerdas que son esos átomos de hidrógeno y tocándolas con un pulsillo de radiofrecuencia y escuchando cómo resuenan las resonancias, de ahí viene el nombre. Y tenemos también los datos de concentración de moléculas como la glucosa que te dan una idea de la actividad o los neurotransmisores. Hasta este punto diría, bueno, no hemos utilizado todavía la informática ni la ciencia de datos. Bueno, a ver, hasta aquí ya hemos utilizado ordenadores. Todos estos avances, entender el electroencefalograma que antes sí se podía pintar casi a mano, pero poco más, o ya directamente reconstruir las imágenes de resonancia magnética o las imágenes de tomografía, eso es algo que solo ha sido posible cuando hemos tenido ordenadores a nuestro alcance porque necesitamos muchas herramientas matemáticas y estadísticas para poder hacer estas reconstrucciones, este filtrado, para poder cargarlas, para poder visualizarlas, para hacer esta figura de animación que he hecho yo. Pero aún, por supuesto, podemos hacer mucho más. Y esto es lo que llamamos el procesado de señales médicas. Aquí es donde empieza la chicha, lo que nosotros hacemos en el trabajo, lo que nosotros hacemos en el Instituto Andaluz de Inteligencia Artificial en Dacia y en el grupo de investigación SIPBA. Vamos a empezar por lo primero que vimos, el electroencefalograma. El electroencefalograma son ondas. Bueno, y más concretamente, recordad lo que dije, son sumas de ondas, son la suma de los diferentes sonidos electromagnéticos que producen nuestras neuronas al funcionar. Y igual que con la música y con el sonido, nosotros distinguimos lo que es una flauta de lo que es un violín y de lo que es un violonchelo porque unos suenan más agudos, otros suenan más graves. Eso es lo que se llama filtrar. Filtrar es quedarnos solo con la parte que nos interesa. Así que, como si en la orquesta nos concentramos con esos instrumentos, podemos ver la actividad de un este encefalograma como este en diferentes rangos de frecuencias. Podemos traer las de mayor frecuencia, esos que tienen el amarillo, los que tienen las diferentes variaciones mucho más cerquitas, de las ondas azulillas, que son de una frecuencia intermedia, y de las ondas rositas, que son de una frecuencia ya baja, una frecuencia grave. Son lo que conocemos como bandas de electroencefalograma. Algunos, a lo mejor os suena como las llamamos, ¿no? Las de menor frecuencia, esas rositas que salen al final, las que son más suaves, son las ondas delta, cuya amplitud va a crecer cuando estamos dormidos profundamente. Cuando estamos totalmente dormidos, nuestro cerebro se asemeja a eso. O las alfas, que son las ondas que tienen una mayor actividad cuando estamos en un estado de relajación. Las azulitas tienen mucha actividad de esas frecuencias intermedias cuando estamos relajados. O en el caso de las betas, las amarillas, que tienen mucha mayor potencia cuando estamos activamente concentrados haciendo una tarea. Es súper interesante ver cuál es la potencia de cada una de estas bandas de frecuencias, de estos tonos, de los más agudos, los más graves, para saber qué estamos haciendo. Así, gracias a eso hemos podido distinguir los diferentes estados del sueño. Tenemos estados de cuando estás despierto, arriba, cuando hay la primera etapa del sueño que predomina las ondas teta o las ondas más lentas que son cuando estamos realmente en el sueño más profundo. Solo con esto ya podemos, por ejemplo, ver cómo funciona el cerebro en las fases del sueño, ver cómo funciona el cerebro y saber descifrar qué es lo que hay detrás de un ataque epiléptico. Esto que estáis viendo es un ataque epiléptico en un electroencefalograma. Es como se van de madre, tío, se empiezan ahí a hacer la actividad teta a tope y está asociado a las convulsiones y demás que provocan. Pero bueno, con todas estas señales, con todas estas electroencefalogramas, con todas estas melodías que cada una de las orquestas cerebrales hacían, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer muchísimas cosas. De hecho, hay técnicas, estadísticas, que, por ejemplo, yo he utilizado en su momento que hacen algo parecido a lo que hace en nuestro cerebro, en nuestra audición, cuando estamos en una fiesta y hay mucha música o cuando estamos en la feria y hay mucha gente y hay diferentes músicas en diferentes casetas y no te enteras del todo bien o como cuando entras en una fiesta y hay mucha gente hablando pero de repente tú entras en la fiesta y te interesa solo una conversación, ¿no? tu cerebro y tu cerebro es capaz de concentrarse solo en lo que está hablando uno. A pesar de todo el ruido, de todo lo que te viene, si tú te concentras fuerte eres capaz de obviar a todos los demás y quedarte exactamente con la parte que te está interesando. Solo que se conoce como separación ciega de fuentes. O sea, las diferentes fuentes del sonido, las diferentes orquestas que están tocando, las diferentes grupos de neuronas que están actuando por su cuenta, podemos aplicar esa separación ciega de fuentes, por ejemplo, el análisis de componentes independientes que es uno de los más conocidos y separar esa fuente de esas ondas, separarlas de forma que podemos quedarnos con las diferentes fuentes que componen el sonido total como hacíamos antes y la inversa de lo que era crear un sonido. O sea, antes hemos creado un violín a base de sumar el sonido de una orquesta sumando el sonido de un violín, de una flauta, de un arpa, pues ahora podríamos a través del sonido de la orquesta completa extraer solo el violín solo el arpa, solo el violonchelo y podemos separar las fuentes, detectar la actividad independiente de cada una de estas redes que funciona en nuestro cerebro e incluso triangular la posición de ella a nivel... todo esto con pinzas, podemos hacerlo de forma aproximada y triangular su posición en la superficie del cerebro y también hemos descubierto que podemos clasificar la actividad de nuestro cerebro y que la actividad de diferentes frecuencias a esas bandas delta, teta, alfabeta, gamma, podemos... la actividad de esa frecuencia difiere en cada una de las regiones del cerebro y en diferentes lugares puede relacionarse con emociones que estamos sintiendo o que percibimos o cuando sentimos tristeza o percibimos alegría. Hay zonas que son mucho más activas que otras en cada una de esas frecuencias, en esos tonos agudos graves intermedios de la orquesta de neuronas de las diferentes orquestas que están situadas en diferentes lugares. Incluso podemos hacer mucho más. Podemos estudiar esa onda estudiándola mucho y tal. Hubo gente que en un momento dado se fijó que a veces las frecuencias más agudas, esos tonos más agudos de esas frecuencias estaban relacionadas de alguna manera con las más graves que se moludaban. Ahí podéis ver como sí, hay unas frecuencias agudas esas ondas que están muy juntitas, pero a la vez hay un patrón que se repite también de forma más o menos... ¿Oigo un ruido? No sé si alguien me está diciendo algo. Creo que no. Será mi ordenador que como veis está loco. En fin. Recordad eso, que ahí puede haber esa especie de variaciones lentas generales, pero también unas variaciones rápidas. Incluso, hay ondas lentas que están cambiando cómo funcionan las ondas más rápidas. Eso es tremendo. O sea, pensar... Recordad las ondas beta, que eran las que variaban muy rápidamente y que eran las que aparecían cuando estábamos muy concentrados. Pues algunas regiones del cerebro se relacionan con movimiento, otras con atención en una tarea concreta. Y si os digo que a lo mejor en otros lugares del cerebro hay ondas de menor frecuencia que controlan esas redes de atención. ¡Qué fantástico! ¡Qué maravilla si conocemos eso! Podemos saber, gracias a eso, a lo mejor podríamos intentar saber y de hecho lo estamos intentando hacer, saber cómo se conectan las diferentes partes del cerebro. Unas regiones con otras. Un hemisferio con otro. Esto es lo que se conoce como el acople fase amplitud. Las fases, las frecuencias más bajas, están haciendo que la amplitud, la potencia, lo fuerte que son esas frecuencias más altas, varíen. Gracias a eso, en un proyecto que hemos trabajado en dislesia, hemos descubierto que las rutas, esas pequeñas rutas que siguen, las carreteras que siguen la información auditiva dentro del cerebro, son diferentes en niños con dislesia, con respecto a niños que tienen una lectura normal. Si esas rutas que siguen son diferentes, si existe esta diferencia biológica, por supuesto podríamos detectar la posibilidad de sufrir dislesia incluso antes de que los sujetos aprendan a leer con estos electroencefalogramas y no sería maravilloso poder utilizar esa información para ayudar a los niños que tienen más probabilidad de desarrollar dislesia y ayudarlo antes para que no se queden atrás a la hora de la lectura. Parece maravillosa las posibilidades que tienen. Y si luego nos movemos a las imágenes médicas, a las imágenes como las de resonancia, que es la densidad de materia, la cantidad de materia gris, pues bueno, lo primero que podemos hacer es aplicar métodos de clasificación y aplicar cada uno de los píxeles o cuando estamos en tres dimensiones lo que llamamos voxeles. Voxel es un píxel en tres dimensiones, no es nada más. Es un puntito cada uno de las regiones pequeñitas de densidad. Podemos mirarlas voxel a voxel y compararlas entre muchos sujetos, entre muchas personas. Cuando tenemos 500 personas que tienen tenemos resonancia magnética de 500 personas, podemos hacer unas comparaciones estadísticas o podemos entrenar un modelo de Machine Learning, un clasificador. Podemos enseñarle todas esas 500 imágenes y que él intente ser capaz de diferenciar esas dos poblaciones que tenemos. Por ejemplo, sujetos con una enfermedad y sujetos que no la tienen. Sujetos con Alzheimer y sujetos que no tienen Alzheimer. Podemos encontrar cosas como esto. Regiones que son las que más discriminan entre una población o la otra. En este caso, esta imagen concreta es de un trabajo que hay entre sujetos que están estudiando o sujetos que están realizando tareas. S de estudiando, P de practicing, de haciendo tareas. Y vemos que ahí se activan zonas, que las regiones son muy diferentes en unos que en otros. O incluso así se desarrolló, no sé si lo habéis escuchado, fue muy comentado en su día esto de aquí, que los taxistas de Londres tienen un hipocampo, una región cerebral, esa pequeña región cerebral que existe por aquí, esa región la tienen mucho más desarrollada que el resto de la población. Esa región, el hipocampo, se relaciona con la memoria. Los taxistas, para pasar el examen, tenían que conocer al dedillo todas las calles de Londres. Pues resulta que los taxistas de Londres, gracias a estudiar, a conocer todas esas calles de Londres, tienen un hipocampo mucho más desarrollado que el resto de la población. Eso lo hemos hecho utilizando estas técnicas estadísticas y de clasificación que son capaces de decirnos dónde se encuentran esas diferencias y cuáles son las que hacen que tú seas capaz de predecir, dada una imagen de resonancia magnética, te diga, oye, este tío es un taxista de Londres. Qué cosa más específica, ¿no? También podemos hacerlo en imagen funcional, en imágenes de glucosa, como las que os enseñé antes, imágenes PEST, de tomografía. En este caso, por ejemplo, se pueden combinar con imágenes de resonancia magnética y tratar de clasificar y predecir si tienes un ictus o ver si existen diferencias entre diferentes poblaciones o incluso en Parkinson. ¿Recordáis lo que os dije de Parkinson, que había una zona donde se concentraban los transportadores de dopamina? Fijaos la diferencia entre un individuo con un nivel de transportadores de dopamina normal y uno que tiene la enfermedad de Parkinson. Esas diferencias son bastante llamativas, ¿no? Entonces, los métodos estadísticos las detectan, los clasificadores son capaces de decirte si alguien tiene una enfermedad de Parkinson o no a partir de estas imágenes. Pero podemos hacer eso, esa clasificación en base a los boxers, metiendo una base de datos llena de imágenes de resonancia magnética de entrenar nuestro modelo que va a ser un modelo que nos clasifica. Y como os dije antes, podemos traer las regiones gracias a eso que son las que más discriminan un grupo de otro. Podemos establecer diferencias de todo tipo entre individuos sanos e individuos con Alzheimer, entre taxistas de Londres y gente que no es taxista de Londres, entre hombres y mujeres, de hecho, se ha hecho también ese tipo de cosas y se puede entrenar ese clasificador y ese clasificador que cuando tú le metas tu imagen te prediga si tú tienes una enfermedad o incluso la probabilidad de que vayas a desarrollar esa enfermedad en el futuro. Esto es fantástico y es la puerta en la que abre la puerta a toda la medicina preventiva y medicina personalizada. Incluso podríamos pues descomponer las señales. ¿Recordáis esta imagen? ¿No? La imagen de glucosa, del metabolismo de glucosa, de cuál era la energía que se consumía en cada parte del cerebro. Podríamos descomponerla. Igual que hacíamos con la onda electromagnética, ¿recordáis la onda electromagnética del cerebro? Y decíamos pues de esta onda de sonido que es solo una onda de toda la canción que ha tocado la orquesta, yo puedo extraer la flauta, el violín, el violonchelo, etcétera, pues saber cuáles son las fuentes independientes. Podría hacer lo mismo con la imagen. Podría extraer cuáles son las regiones individuales que están actuando de forma diferente en los diferentes sujetos y ver que, por ejemplo, hay zonas que se localizan en diferentes lugares, mayor actividad y a lo mejor esas redes que se forman, redes de actividad, poder utilizar esa información de nuevo para clasificar y ver que, por ejemplo, en el caso del Alzheimer hay una red que conocemos como la red neuronal por defecto, una red del cerebro que funciona casi siempre en los adultos incluso cuando estamos relajados de forma normal, está siempre funcionando. Sin embargo, en la enfermedad de Alzheimer esa red va perdiendo poco a poco la actividad. O sea, no es solo el Alzheimer que pierda memoria, es mucho más y estas técnicas estadísticas y de aprendizaje automático nos permiten descubrir todo esto. Incluso, además de clasificar, podemos tratar de entender mejor. O sea, aquí tenemos el clasificador, pero podemos imaginar estos dos embudos que he puesto yo aquí, uno contra el otro como los de la imagen y queremos que pase agua. Eso es lo que se conoce como un cuello de botella, un estrechamiento. O sea, si quieres meter una información por un lado y que salga exactamente igual en el otro, no hay forma de hacerlo ahí. Por mucho que presionen, no hay manera. Habría que comprimir, habría que comprimir esa información. Entonces, en lugar de mandar una imagen como la de resonancia magnética que tenga 20.000 píxeles, a lo mejor nos basta con 20, porque las imágenes en el cerebro se parecen todas. Se parecen todas porque los cerebros se parecen en general bastante, mucho más de lo que se diferencian. Pero a lo mejor esas pequeñas diferencias se pueden categorizar y se pueden describir con 20 o 30 características. Podemos comprimir esos dos 20.000 boxes en unas 20 o 30 características y fijarnos en ellas para utilizarlas, para clasificar, para entender cómo son esas imágenes y cómo son las enfermedades. Y eso es lo que hacen algunas redes neuronales. Algunos por aquí han visto que trabajan con autoencoders. Unas redes neuronales artificiales, de estas que utilizamos con cosas de inteligencia artificial, que dado muchísimas imágenes, las forzamos a que aprendan a reconstruir la imagen, pero utilizando unas pequeñas, muy pocas características. al forzarlas, al darle muchísimos ejemplos, son capaces de quedarse con muy pocos datos. Y entonces, fijándonos en esos pequeños datos, en esa compresión y viendo los valores que tienen esos pequeños valores, si son grandes, si son pequeños, esa descomposición, esas características interiores, podemos también, de nuevo, diagnosticar al Zayn, o incluso caracterizar la progresión. De todo esto, ¿qué es lo que yo saco? Que me parece muy curioso, muy curioso y me parece súper interesante que utilicemos cosas como neuronas artificiales que están inspiradas por las neuronas naturales de investigaciones de los años 40, de los años 50, cuando se describen por primera vez las neuronas, incluso inspirados en nuestro Ramón y Cajal, los descubrimientos de él, se crea un modelo matemático, una red de neuronas artificiales, que ahora se están utilizando para analizar el cerebro. Fijaros cómo la realimentación, lo curioso que es, y cómo poco a poco vamos detectando redes que activan otras, redes que, señales que dan cada una de estas diferentes regiones del cerebro que se sincronizan, que se combinan de forma inimaginable, cómo excitamos los hidrógenos, cómo tratamos las diferentes moléculas, cómo escuchamos lo que está haciendo el cerebro, de forma inimaginable. Hay, y podemos detectar las diferentes conexiones que existen en regiones, las sincronías, las sinfonías, son, al final el cerebro es una sinfonía de neuronas, de la que cada vez sabemos mucho, de la que cada vez sabemos más, pero de la que todavía nos queda muchísimo que comprender. Muchas gracias, esto era todo lo que quería contaros, y gracias por prestarme atención a estos tres cuartillos de hora. ¿Hay alguien ahí? Sí, estamos aplaudiendo, pero no es el principio. Ah, vale, vale, es que no veo nada si comparto cosas. Bueno, espero que os haya gustado. Sí, muchas gracias, muy chulísimo la presentación, me ha encantado. Ay, gracias, gracias. Bueno, si tenéis preguntillas hay cosas que os pueda aclarar, a lo mejor he metido alguna pata también, he visto gente ahí buena que sabe de cosas de cerebro, pero por lo menos haberos dejado más o menos claro cómo funciona esto de las imágenes del cerebro y cómo podemos aplicar nuestras técnicas para eso. Muy bien, vamos a esperar a ver si la gente tiene alguna pregunta por el chat. Ah, creo que se ve lo del zoom ahí. Ah, mira, lo he conseguido leer. Gracias, genial. Muchas gracias a todos, me encanta que os haya gustado. Sí, sí, sí. Es reconocer que empecé haciendo animaciones muy curradas que me llevaron mucho tiempo y conforme pasó el tiempo empecé a ya no hacer tantas animaciones porque se me echaba encima el día. Así que bueno, algún día en un futuro a lo mejor continúo con las animaciones que estaba haciendo. Pues muy, muy chulo. Bueno, hay felicitaciones, no hay, no veo preguntas, nada más que felicitaciones. palizas, palizas también se admiten, linchamiento. No, 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 eso no hay. Parece que está bien la cosa. Bueno, al final, ¿cuánto hemos sido? Pues, normal, 39 o así, ¿eh? 37, mira, cómo se nota que ya no certificáis la asistencia. No, pero mejor así la gente que ha venido es porque es porque le gusta. Paco, yo tengo una pregunta, Paquito. claro. Pues mira, simplemente por curiosidad, si te dieran ahora mismo un proyecto de tres millones de euros, ¿por dónde echarías tú la investigación? O sea, ¿cómo harías para avanzar esto y para avanzarlo? o sea, con recursos ilimitados, ¿por dónde tiras tú? Hostia, tío, yo es que soy, yo soy postdoc todavía, o sea, no tengo experiencia en eso, de captación de financiación. No, tú simplemente supón que la tienes, me refiero, esta investigación que es tan chula y además tiene unas implicaciones tan importantes, ¿no? para la salud y para la sociedad, ¿qué hace falta, ¿no? para que sea un poco una realidad para todos. La pregunta es, si tuvieras recursos ilimitados, ¿qué es lo siguiente? ¿Por dónde tiras? ¿Qué se hace aquí? Mira, fíjate lo que te digo, lo primero que haría no sería nada científico, sino sería juntar a un montón de gente que trabaja en hospitales, los médicos, el personal sanitario, gente que investiga, gente de medicina y juntarlos con un montón de nosotros y juntarnos a discutir qué es lo más importante o qué es lo que más impacto pudiera tener en la práctica clínica porque creo que eso, esa comunicación a veces falta y muchas veces nosotros como investigadores, y te lo digo yo que trabajo en esto directamente, a veces, y es un mea culpa, directamente nos ponemos como locos, oh, tengo datos, voy a aplicar algoritmos a los datos y a veces aplicas algoritmos a datos para una tarea concreta que es una tarea que quizás al personal médico le da igual o le resulta fácil hacerla u otras no y a lo mejor ellos tienen otras muchas tareas de las que nosotros somos totalmente inconscientes, no somos conscientes de lo que quieren y les vendría súper bien trabajar, entonces esa sería la primera fase, yo creo, descubrir qué es lo que puede sentar unas bases de algo más importante y luego ponernos manos a la obra. De lo que yo he ido viendo, una de las ramas que más gustan a los médicos no es tanto que tú le des un clasificador que al darle un botón te diga si una persona tiene el ZAME, sino un programita que al darle tú la imagen de una persona te dé información complementaria que a ellos le ayude a decir esta persona tiene el ZAME, no que a ellos le diga que eso tiene el ZAME sino que les dé una información, por ejemplo, esta persona tiene atrofia clara en el hipocampo, un síntoma claro de el ZAME, esta persona o incluso las descomposiciones latentes, despacio latente como la de los autoencoders y tal, oye pues tengo una especie de variable mixta que varía a la vez que varía la progresión de los síntomas del Alzheimer de manera que podría predecir incluso el estado cognitivo de una persona a través de una imagen y a su vez tratar de correlacionarlo con lo que yo observo en la clínica y a lo mejor detectarlo mucho antes porque especialmente en gente despistada y ahí yo me incluyo y bueno, en su día yo tengo mi edecillo de cuando yo sea mayor ¿qué puede pasar? pues yo soy un tío despistado a mí se me olvidan muchas cosas y eso pasa mucho pasa con mucha frecuencia en mucha gente pero claro cuando una persona está la genética me refiero que también está tus familiares y si hay algún caso en la familia antecedentes también te preocupas mucho más ya no solo el despiste claro yo tengo el caso de mi abuela y tengo muchos casos cercanos entonces para mí es una preocupación en el futuro y ya egoístamente pues sería una de las cosas que yo más dinero metería en tratar de hacer un diagnóstico temprano del Alzheimer o sea dar una información suficientemente buena y competente como para que los neurólogos fueran capaces de detectar preventivamente los primeros las primeras señales de Alzheimer antes de que incluso haya síntomas claros de neurodegeneración bueno es que es ideal lo que tú dices ahora mismo o sea con una imagen poder diagnosticar de esa forma preventivamente pero ¿qué riesgo hay también de falsos positivos? bueno eso es eso es duro pero bueno al final cuando haces un cribado como el caso de los cribados de COVID que se ha hecho ahora que tenemos mucha experiencia con todo eso cuando si haces un cribado es cuestión de podría hacer a lo mejor como se hace con el ¿cómo se llama? el cárcel de colo ¿no? que ha llegado a cierta edad se hace como una especie de cribado a toda la población de riesgo y luego ya eso lo valora un profesional pero nosotros no entramos en el que valora el riesgo concreto sino en el que le da la información al médico que luego va a valorar entonces si se hace un cribado y si conseguimos herramientas que a través de una resonancia magnética que es un método no invasivo no invasivo en el sentido de que no se inyecta ningún líquido radiactivo ni se inyecta nada que da un poquito más de miedo y más de yuyu y tiene algunos riesgos más asociados una resonancia no tiene a día de hoy efectos adversos conocidos más allá de la claustrofobia está sentado dentro de una máquina entonces si a partir de una resonancia magnética que siendo cara pero siendo inocua en general se pudiera detectar con mucha antelación detectáramos esos patrones antes de que sucediera porque a día de hoy los síntomas de neurodegeneración cuando aparecen en las personas y ya la gente se empieza un poco a dar cuenta es cuando también se empiezan a notar la resonancia la resonancia es un reflejo claro de una atrofia cerebral que es cuando ya se producen los síntomas pero los procesos moleculares sí se sabe ya a día de hoy que empiezan décadas antes décadas estamos hablando pues de eso décadas 10-20 años antes hay ya procesos que desencadenan cosas que a día de hoy con radiofármacos sí se puede ver cuando se hace con se inyectan esos radioisótopos pero claro eso no lo puede hacer toda la población imagínate meterle isotopos radioactivos yo tengo una pregunta siguiendo la primera pregunta de Rosana si tuvieras todo el dinero del mundo además de que proyectuarías mi pregunta es ¿cómo estaría conformado tu equipo de trabajo? yo quiero tener un millón de amigos yo cogería un montón de gente claro pero ¿de qué rama? de muchas ramas diferentes y que conste que es difícil pero a mí no hay cosa que me haya dado más gusto al cuerpo que ser que después de pelearme dos o tres meses con una persona que es de un campo totalmente diferente al mío por fin hemos llegado a un lenguaje en el cual nos entendemos los dos entonces es un proceso duro difícil pero cuando sale es cuando realmente empiezas a comprenderla es cuando empiezas a ver lo bonito de eso que llaman interdisciplinaridad que está tan puesta en valor y que tampoco se valora y me parece una de las cosas más bonitas entonces yo tendría médicos que supieran de esto tendría gente experta en biología molecular para ver todos estos temas tendría gente experta en estadística tendría gente experta en machine learning en procesos de señal y un equipo así interdisciplinar grande para mí sería el sueño por desgracia a la NECA no le gusta a la NECA no le gusta nada la interdisciplinaridad no, no, no no, pero luego se llena la boca con ello bueno esas cosas tampoco nos vamos a poner aquí quejarnos no y además que todo lo que estabas diciendo desde el principio o sea el lenguaje el comprender el tener digamos herramientas de apoyo y no solo que digan la solución no es solo para este campo o sea la verdad es para todos realmente o sea todo lo que queramos hacer aplicado debería que de contar pues de integrar a un equipo es súper importante yo la verdad ojalá 3 millones de euros en un futuro proyecto porque me encantaría que tuviera la solución a esto pronto y yo me hago cobaya cuando necesite algo ojalá tener 3 millones de euros en general y ya sepa esto mejor muchas gracias Paquito ha estado genial enhorabuena gracias a vosotros por invitarme ha sido todo un placer por forzosamente invitarme por cierto aquí la gente institucional Dusty me han preguntado creo algo de que si hay más información de actividades futuras que se hacen hay una newsletter del instituto donde se van anunciando las cosas hay una lista de correos donde también se anuncian actividades que se hacen de cara al público entonces bueno si lo promocionáis por ahí los que sepáis el nombre que ahora mismo se me ha olvidado si en la web hay un hay un apartado para el boletín para suscribirse ahora pongo el link pues si ya digo ya dije antes que bueno que esto era la última de esta sesión bueno de este ciclo pero que vamos que para el curso que el año que viene va a haber otro que ya estamos empezando a organizar hay que también estar atentos saldrá en la newsletter también hombre supongo yo que sí porque como se va a planificar con tiempo y demás se puede además se puede hacer un poco en plan nuevo fichaje eso genera eso genera interés es verdad además en las redes sociales vamos vamos incitando a que se conecten a este tipo de eventos y todas las cosas del DASI las salemos poner en las distintas redes sociales para aquellos que son más habituales y para aquellos que quieran un formato diferente como es la newsletter que no es tan tan seguido digamos que no no tiene una newsletter por semana sino que es trimestral ahí tenéis toda la información recogida de los eventos que han sucedido y los próximos eventos así que ya sabéis tenéis muchos medios está la newsletter o sea el boletín tenemos las redes sociales y por todos estos sitios por todos estos medios estamos muy activos y vamos diciendo todo lo que se nos va ocurriendo y ya veis que Rocío está resumiendo papers con TikTok o sea creo que más revulsivo no puede ser y no veas que papers todo el mundo a seguirla bueno también tenemos un canal de Telegram Rosana ¿no? es cierto o era para el Instituto Drama sí es cierto aunque realmente sirve para comunicaciones tanto internas como externas es un buen medio para tener las últimas novedades sí sí poquito a poco creamos comunidad bueno Paquito yo en fin ya lo he puesto por el chat un currazo impresionante enhorabuena me ha gustado muchísimo gracias en particular en fin la parte digamos bueno por un lado el material curraísimo y bueno yo creo que hay que poner en valor precisamente ese esfuerzo que esto no se hace en fin ni en una tarde ni en dos básicamente entonces se agradece el esfuerzo y a partir de ahí pues solo solo tenía un pequeño comentario 50 que lo diré así flojito para ver si me entiendes mejor y que ha sido la razón también de que desconecte un poco en un momento determinado de tu presentación y lo vas a entender rápidamente quiero tu cráneo oh dios mío bueno más allá de la broma recuerda Sergio que tenemos que hacer negocios si 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 yo recuerdo todo soy uno traficante de cosas muy raras muy chungas esos forenses bueno pues básicamente es que eres un caso maravilloso de estudio ya que te has sometido al tema bueno ya me contarán las características del número de cortes que tiene la resonancia y esas cosas pero extrae a partir de ahí un cráneo en fin no debe ser muy complicado y espero que tenga suficiente resolución para lo que necesitamos y si te parece bien pues como la ciencia y todo por la ciencia pues será un caso de estudio forense maravilloso si os digo que soy un poco que sin pelo y sin ojos pierdo pierdo bastante en fin te garantizo que mi cráneo no es mucho mejor que el tuyo mira no te vengas Juan pide algo a cambio este es el mío pues ya me dieron un móvil que voy a pedir ya todo pagado ya yo ya me considero privilegiado bueno bueno estaba viendo mi reconstrucción 3D Dios hay que mirarme que horrible en la línea forense necesitamos necesitamos casos y teniendo un cráneo pues ya las fotos son infinitas ¿no? claro oye pues eso con la gente ¿no se ha ocurrido hablar con lo del cincic? que hacen muchísimos estudios con resonancia sí tendríamos que ver las características de aquello también todo pasa por evidentemente un consentimiento ahí ahí también entonces da mi consentimiento ya no lo sé no lo sé eso tiene que ser normalmente por escrito y esas cosas pero vamos que habría que tomar las fotos también ¿no? entonces es un doble ah pero mi cabeza ¿cómo? que me tienes que pegar una que me tienes que echar fotos a mí no yo te las tomo aquí sobre la marcha y tráfico después con ellas no me refiero para hacerlo con sujetos de estudio y esas cosas o sea que no sería solo la resonancia sino hacer un protocolo de cómo se adquieren las fotografías para que sea algo estándar no sé si me explico ¿vale? no hablo ya de ti específicamente sino de cara a poder hablar con la gente del Finfic y sacar claro más cráneos y eso ¿no? entonces bueno habría yo creo que no habría ningún problema en protocolizarlo y plantearse tener unos unos cuantos sujetos de estudio ¿no? pero pero sí lo primero es saber si la máquina que utilizan nos da una resolución suficiente para lo que necesitamos ¿no? entonces tú como como has pasado por ahí pues lo veremos inmediatamente sí te diré te diré a ver creo que era es que no sé yo el mío fue hace ya bastantes años fue hace ocho años o así pero creo que tiene no sé cuántos cortes tiene es que también vale vale que dependiendo también de porque más más cortes más radiación básicamente 176 cortes tiene en lo que es agitar ah no milímetros espérate claro en unidades bueno no sé lo miramos no te preocupes el tamaño sí el tamaño es un corte por milímetro y hay 176 milímetros pues 176 cortes vale vale bueno si te sirve bueno ya hablamos 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 hablamos